El llamado tercer molar es el último diente que aparece en el ser humano a los 18 años, por lo que se conoce como muela del juicio, suponiendo que también a esa edad se alcanza cierta sensatez. Con frecuencia dichos molares carecen de espacio para erupcionar, quedando retenidos y originando numerosos problemas, lo que hace precisa su extracción. Entre los problemas frecuentes se cuentan graves infecciones del tejido que rodea su corona y quistes de crecimiento asintomático que pueden alcanzar un gran tamaño. Los terceros molares inferiores retenidos ejercen un empuje que puede favorecer el apiñamiento del resto de la dentadura. Los terceros molares superiores pueden provocar una caries destructiva en el molar adyacente, aparte de procesos de pericoronaritis. Es habitual que los cuatro terceros molares presenten una mala posición. Para ello lo más conveniente es la extracción de los cuatro en un solo acto quirúrgico bajo anestesia local, lo que puede ser realizado en menos de una hora y sin dolor o sensaciones desagradables. La extracción de los terceros molares es completamente diferente a la extracción de cualquier otro diente, ya que generalmente implica realizar un abordaje quirúrgico. Pero realizado por profesionales con la suficiente experiencia que realizarán una delicada y precisa cirugía no implica sufrimiento alguno. Esta precisión quirúrgica llevará aparejado un casi inaparente posoperatorio, libre de molestias. Queríamos preguntarte tus impresiones para aquella gente que viene con miedo a operarse y tal. Recordemos que a ti hace unos 10 días te hemos quitado los cuatro cordales en una misma sesión con anestesia local y venías con mucho miedo, Sofía. Hombre, al principio yo tenía la ventana que mi hermana se lo quitó también con usted y le fue muy bien. Y sí que tiene un poquito de miedo, más que nada porque son las cuatro, que se me echaba mucho, pero la verdad que no. ¿Cómo recuerdas la operación? Cuéntame, ¿te dolió? Pues la verdad que bastante bien, lo único, dolerme no me dolió nada, lo único que es un poquito molesta la anestesia cuando te la ponen, pero de resto no puedo quejar. ¿Y de posoperatorio qué me cuentas? Ah, tú y yo, muy bien, la verdad, no me hinché mucho y nada, con el tratamiento lo llevé a pie y muy bien. Y pudiste comer y todo eso estos días, ¿no? Sí. En el mismo día me comí la tortilla francesa, pero no me llegué a mi casa. ¿Le dirías a la gente que venga sin miedo? Sí, pues la verdad que sí. Muy bien, oye, muchísimas gracias, Sofía. De nada a ti. Gracias. De nada.